La verdad voy a ganar con mi rollo más didáctico Igualmente soy Hamilton, tengo hasta mi tránsito Ganarte a ti no me contesto, 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 no me contesto. Yo tengo rap, cargos, es día, ya, ya, no me ganas ni a piedra, papel o tijera, el corte deja huella. Hazlo donde quieras, hermano, tengo calidez, a ti te reparto el hardcore que yo lo sé, vaya gafita que me llevas, man. ¿Para qué? Para ver las telitas de tu compadre en 3D. Yo te jodo y hago magia, me siento como en el portal de Belén. Un moro y su cabra, ábrense, apártense, estoy dentro y tú no estás dentro, men. ¡Ay! Me ponen a duro porque vengo con mi chao, la verdad que a ti te pollo y te degollo, pucha, es puro underground. Vaya bigote que lleva a este puto retrasao, yo creo que ahí, Valentino Rossi, avanza 7 y cibernao. Valentino Rossi remonta en el último segundo, al igual que voy a venga a conquistar el mundo. ¿Qué pasa 7, Valentino Rossi? Si no vives tal minuto y tu ruida se disminuye y la consumo. Hablando que hemos de jefe me parece perfecto, por eso lo conecto cuando engancho a este patrón. Porque madre mía, con ese barrigón, tienen más curvas que el circuito de Mon Melo. ¿Os pensáis que te dais de defectos y si quitáis ese pulso y pa' mí eres perfecto? ¿Lo entiendes, Toto? ¿El bigote qué? Si me lo despilo, hará que me tiras de la uña izquierda del pie. Si te ganas un cabrón, miras que cuando se sube, igualmente eso cabrón para mí que no eres un pre-puber. No sé hermano, un hula hop para ti, creo que sería cinturón del pantalón de Big Daddy V. Háblate pero el hula, sigue cerrado en la ambulación, te voy a atar un poco de mi cama que no ponga stop. Yo tengo capes, kilos y eso es mi motor, no hable de hula hop, tú háblame de hip hop. Claro, yo te hablo de hip hop y te contesto a ti con tu terminación. De la uña del pie, maricón, y esto se va más grande que el zapato de actor secundario Bob. La uña del pie, peor, está inyectada en el balón porque le has pegado un puncherón. No sabes que es la inyectar, no toca en este balón, sube y baja y baja, hazme una baja con el cartabón. ¡Tiempo!